¿Qué pasa con el COVID-19? ¿Qué pasa con el COVID-19? ¿Cuál es el balance que hacen después de haber interrumpido las clases? Esto nos dijo Ferreira. Bueno, mira, la determinación parte más que nada de casos que nosotros hemos tenido positivos antes, ¿no es cierto?, de tomar esta decisión, debido a que el último viernes de la semana pasada hemos tenido casos familiares, es decir, papá y mamá que salieron con el testeo y resultado positivo de una alumna de sexto año, entonces se toma la decisión de cerrar la escuela, ya que sería el lunes de la semana, sería 24 y 25, ¿no es cierto?, aprovechamos el feriado largo, más unos días como para estar y te sirve también como para evaluar, ¿no es cierto?, porque desde mi punto de vista existe cierta desinformación por parte de nuestras autoridades, locales, provinciales, como quiera llamarse, y bueno, en un momento dado tenés que tomar una decisión de resguardar tu población escolar, la población escolar de, digamos, de riesgo, que son nuestros alumnos principalmente, nuestro docente, que en la mayoría de los casos de contagio se dan a nuestro docente y yo creo que si haces una evaluación podés concluir de que nuestra decisión tomada fue buena, ¿no es cierto?, con el respaldo de la población de nuestro docente, determinar eso, cerrar momentáneamente unos días, si bien en esta semana otra vez tenemos un positivo nuevamente, dentro del plantel docente, que ya llevamos más de 10, 11 docentes, ¿no es cierto?, contagiados o con casos positivos de COVID dentro de la institución, alumnos no son tantos, alumnos y familiares, porque los familiares se mueven obviamente en un mundo paralelo al nuestro, en el mundo laboral, se entran, salen, y bueno, es mayor el riesgo dentro de la familia, creo que la medida que tomamos fue buena, no puedo decir la palabra positiva, ¿no es cierto?, pero sí fue buena porque nos permite tomar un respiro, un distanciamiento, un descanso y evaluar nuestra situación que es bastante alarmante, o sea, dentro de nuestra institución es alarmante, no sé cómo estarán las demás instituciones, pero sí el nivel de contagio es bastante alto, o sea, y si tomas este tipo de medidas, bueno, aislas al resto de la familia, aislas a los docentes que se queden en su casa, continuamos en contacto en forma virtual, y de ellos resulta, resulta, o sea, para mí fue algo bueno la medida o la determinación tomada, ¿no es cierto?, para que tengamos una relativa tranquilidad previo al acto electoral, previo a las vacaciones de julio, al receso invernal.